Esta es la biografía de un personaje enigmático conocido como el niño Fidencio. El niño Fidencio nació en Iramuco, Guanajuato el 18 de noviembre de 1898 y murió en Espinazo, Nuevo León, en 1938. Fue un famoso curandero mexicano. Su nombre verdadero fue José Fidencio de Jesús Cintora Constantino y es venerado ahora por la iglesia fidencista cristiana. La iglesia católica no le reconoce estatus oficial de santo, pero su culto se ha extendido por gran parte del norte de México y el sur de los Estados Unidos. En la escuela primaria conoció al sobrino del padre segura, Enrique López de la Fuente, quien era el conserje y su amigo, posteriormente su protector. Ambos niños ayudaban al sacerdote en los oficios religiosos y se piensa que con él Fidencio aprendió a realizar curaciones con hierbas. En 1912, Enrique y Fidencio partieron a la ciudad de Morelia, Michoacán, donde Fidencio trabajó como cocinero hasta que su amigo decide participar en la Revolución Mexicana, hecho por el que se separaron por espacio de nueve años. Fue entonces que Fidencio partió a Loma Sola, Coahuila, donde vivió junto con su hermana Antonia. A la edad de 15 años, Fidencio asistió a la escuela en Mina Nuevo León, poblado cercano a Espinazo. Según lo apunta el escritor Raúl Cadena, Fidencio nunca se desarrolló sexualmente, siempre fue lampiño, de voz aguda y no tuvo relaciones sexuales. En 1921, Enrique regresó de la lucha revolucionaria y fue a trabajar para Antonio Rodríguez en la mina de San Rafael, en Espinazo, Nuevo León. Ahí tuvo varios hijos y ante la necesidad de que alguien los cuidara, acudió a su amigo de la infancia, Fidencio. Fidencio llega a ese pueblo de Espinazo, Nuevo León, ese mismo año y ahí permanece durante toda su vida. Fue entonces cuando comenzó a realizar curaciones. El 8 de febrero de 1928, el presidente Plutarco Elías Calles visitó Espinazo, Nuevo León y acudió a una sesión curativa con el niño Fidencio. Aunque de acuerdo con las declaraciones de Enrique, nadie conoció el padecimiento del mandatario. Se ha dicho que se trataba de lepra. Se narra que Fidencio era famoso por realizar operaciones sin anestesia, sin causar dolor en sus pacientes y por relacionar sus curaciones con lugares específicos del poblado. Por ejemplo, un árbol de pirul, desde el cual arrojaba objetos a los congregados a su alrededor, siendo curados quienes recibían el golpe. Otro objeto era un charco lodoso, ubicado en las afueras del poblado, a donde sumergía a sus seguidores. Esta es la verdadera historia de un personaje conocido como el niño Fidencio y que actualmente es venerado por la llamada Iglesia Fidencista Cristiana, la cual no es reconocida de manera oficial por la Iglesia Católica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!